El rotavirus, como su palabra lo indica, es un virus que ataca el sistema digestivo de las personas y que no diferencia entre ni edades ni sexo. Cualquiera puede estar contagiado con este virus. Es un virus bastante común, de los más conocidos. Es un virus que es más frecuente en esta época del año, que es en invierno, y que el grupo más vulnerable es los lactantes y los neonatos hasta los dos años. Este es el grupo que más afecta. ¿Por qué? Porque produce un cuadro gastrointestinal con diarreas severas y vómitos severos que lleva a una deshidratación importante con un problema, digamos, en el medio interno de los pacientes, lo cual quedan muy desbalanceados en su organismo, para que la gente lo entienda, y esta deshidratación puede, si es muy severa y no es controlada por un médico, puede llegar incluso hasta la muerte. Ha habido unos casos específicos, severos, en Buenos Aires, por eso, digamos, el boom de la noticia en estos momentos, pero nosotros no hemos tenido cuadros de estos internados en el hospital, ni hemos, tampoco de la zona sanitaria, tenido denuncias fuera de lo habitual para esta época del año de la cantidad de diarreas. Siempre, en invierno bajan las diarreas, empiezan las enfermedades respiratorias, y en verano aumentan la diarrea y bajan las enfermedades respiratorias. Nosotros estamos con un grupo, con la cantidad de casos esperados para esta época, y, digamos, hablando un poco de prevención para este virus, la mejor prevención para esta enfermedad, y como para otras enfermedades, es el correcto lavado de manos, y el correcto manipuleo de los alimentos de los neonatos, de los niños hasta los dos años, y, en general, para todos los seres humanos de cualquier edad, y que se tenga cuidado en el manejo de las mamaderas, las tetines, los chupetes, que tienen que tener una limpieza adecuada. ¿Qué sería cómo? Hirviendo, hirviendo las mamaderas, periódicamente, lavado correcto de manos con agua y jabón, incluso se puede poner un poquito de alcohol en gel, también ayuda. Y, bueno, es, como dije recién, es un cuadro que en este grupo, que es el más vulnerable, que es de los recién nacidos, puede ser aparatoso. Pero no es una enfermedad, digamos, rara, y que no existía, y que ahora apareció. Es una enfermedad habitual, y que la única forma de diagnosticar es cultivando las heces y haciendo virológicos especiales para esto. No es que se hace alguna prueba especial o algún cultivo simple. Es un cultivo que hay que mandarlo a Buenos Aires, porque los virus son muy complejos de cultivar. Y también es verdad que no existe ningún tratamiento específico. No hay ninguna pastilla, ningún antibiótico, ni ninguna cuestión que pueda matar el virus. Ningún virus muere con antibióticos. Sí las bacterias, pero no los virus. Por lo cual, la prevención en esto es la higiene. La higiene correcta de manos y de los utensilios, de la comida, digamos, que esté en buenas condiciones, que le damos a los niños en este grupo etario. También, para prevenir esto, digamos, dentro de las tres vacunas nuevas que van a empezar, que todavía no han empezado, recordemos que tenemos 16 vacunas obligatorias hoy en el calendario, que dentro de poco van a pasar a ser 19. Y dentro de estas tres vacunas nuevas, está la vacuna contra el rotavirus. ¿Qué va a pasar con esta vacuna? Es parecida, digamos, para que la gente entienda, a la vacuna de la gripe. ¿Qué va a pasar? ¿No me voy a agarrar más rotavirus? Sí, te lo vas a seguir agarrando. Lo que no vas a tener es las complicaciones de la enfermedad. Porque vas a tener mayor anticuerpos, el cuerpo se va a defender en forma distinta. En conjunto con esta vacuna, viene la del meningococo, que hasta ahora no era obligatoria, y la de la varicera, que tampoco estaba incluida en el plan nacional. ¿Van a ser aplicadas a bebés? Van a ser aplicadas, todavía no tenemos los instructivos, por supuesto, seguramente el rotavirus va a ser aplicada, no sé en qué edad, todavía habría, que estamos esperando las normas de nación, pero van a ser aplicadas, seguramente en los primeros meses de vida, las tres, porque son tres enfermedades que afectan en los primeros años de vida. ¿En qué momento una mamá de un chiquito debe preocuparse ante posibles síntomas, digo, diarrea? ¿Hay fiebre en estos casos? Puede haber una febrícula, una fiebre no muy alta, de 38, 38 y medio, mucha diarrea, muchos vómitos. Ante cualquiera de esos síntomas, hay que consultar. Igual que un niño, un neonato, un recién nacido, que por ahí es difícil, a ver cuánto es diarrea, cuándo no, tuvo un vómito y vómito de la leche, bueno, es normal. Si hay fiebre en un niño que está muy irritable, que no para de llorar, porque posiblemente tenga dolor abdominal, por los cólicos, que produce también intestinales por la misma diarrea, cualquier síntoma, consultar al centro de salud, o en el hospital, o el pediatra de cabecera, para que se haga un control, que teniendo algunas medidas, este, básicas, incluso, lo que más se recomienda, es no dejar de dar la teta, ¿no? El amamantar, es lo más seguro, y lo más limpio, y lo que más inmunidad, le va a dar al niño también, así que, se recomienda la lactancia materna, este, y después, bueno, algunas medidas, de esta que hablábamos recién, higiene, este, y algunas otras medidas, de rehidratación, si lo amerita, que eso lo indica el médico.